El Sport Center Hugo Sánchez está viajando para reportarse con la máquina de Cruz Azul y entonces poder llegar a un final acuerdo en ese contrato para vincularle como su próximo entrenador. Las negociaciones están avanzadas, se habla de un contrato de uno o dos años. De ahí lo que están todavía negociando para que esto se haga oficial. Posibles bajas de la máquina para el siguiente torneo. Pero Cepelini tiene contrato vigente. Lo de Jesús Corona no se sabe si le van a dar la confianza de seguir, de ser suplente o bien de venderlo. Tiene seis meses de contrato, mismos que Caraglio, Fernández Ángulo y Montoya Estaban. A préstamo. Y para conocer más detalles de la situación de Cruz Azul, se une esta edición de Sport Center César Caballero. César, gracias por estar con nosotros y bienvenido. Se habla de que Hugo Sánchez está solamente a una firma de ser el nuevo técnico de la máquina de Cruz Azul. Realmente, ¿en qué está la situación entre ambas partes? César, abrazo. Hola, ¿qué tal, Adal? ¿Cómo estás? Muy buena tarde. Así es, no podríamos expresarlo de mejor manera. Son muy mínimos los detalles que separan a Hugo Sánchez de convertirse en el nuevo técnico de Cruz Azul. El macho está ya de acuerdo con el tema económico, con el tema de la plantilla, con los refuerzos que se le van a contratar antes de iniciar el próximo torneo. Lo único que en este momento está deteniendo el que ya se pueda anunciar a Hugo Sánchez es que el macho pretende dos años de contrato, pero del otro lado Cruz Azul únicamente está ofreciendo uno. Y esa es una situación que no termina de convencer a Hugo Sánchez. Ya sabemos que el macho es un tipo que le gusta trabajar siempre fuerte, siempre con seguridad. Y tener ese lapso de tiempo de dos años para trabajar es algo que lo seduce bastante. Sin embargo, la directiva de Cruz Azul considera que después del tiempo que ha estado Hugo sin dirigir, lo mejor es que vayan año por año y por eso es que únicamente le están ofreciendo solamente uno. César, se ha hablado que Egea iba a ser su auxiliar o será su auxiliar. ¿Hay más información de quiénes estarían conformando su cuerpo técnico? Egea sí ya está en el barco de Hugo Sánchez para zarpar rumbo a la Noria. Se espera también que vaya un auxiliar más que es del agrado de Hugo, que sería de su elección. Y hay que tener también atención con el tema de Joaquín Moreno. Ya sabemos que Joaquín es un auxiliar técnico institucional, prácticamente lleva toda una vida en Cruz Azul. Se le va a proponer a Hugo Sánchez que también Joaquín forme parte del cuerpo técnico y entonces Hugo decidirá si lo jala o lo rechaza en ese momento y prefiere quedarse únicamente con su equipo de trabajo. Para que nos demos cuenta de lo que representa Joaquín Moreno para Cruz Azul, en este momento es el hombre que está dirigiendo las prácticas, es el hombre de la total confianza de la institución y ahora Hugo Sánchez deberá decidir si lo acepta o no en su cuerpo técnico. Recién leíamos, César, esa lista de posibles bajas de la máquina de Cruz Azul que tú nos has hecho favor de pasar. El tema de Jesús Corona, se hablaba de que podía quedarse en el equipo, pero siendo el suplente para darle la titularidad a jurado o que estaría la opción de venderlo, que Hugo Sánchez se lo quiere quedar, ¿en qué está el tema de José de Jesús Corona? Por supuesto que la directiva de Cruz Azul estaba interesada en vender a Jesús Corona primero porque le quedan seis meses de contrato y consideran que es un tipo con nombre en el fútbol mexicano y del cual pueden sacar una buena tajada. Hasta este momento no ha habido una oferta clara ni convincente para la directiva de la máquina y es por eso que están contemplando ya el dejarlo en el equipo. Hay que decir una cosa, me parece que la titularidad no se puede entregar así nada más o que algún directivo le va a decir al técnico, este es tu portero y con este juegas. Me parece que si llega Hugo Sánchez, Jesús Corona por supuesto que tendrá la oportunidad de pelear por un puesto con Sebastián Jurado porque aparte es una situación que favorece al nivel de juego del equipo que la competencia interna sea fiera todos los días y seguramente si Jesús Corona se queda, yo no lo pondría como un suplente cantado, lo pondría como un tipo que va a pelear la titularidad con Sebastián Jurado.